Cibanco presenta Mercados en Perspectiva Así es, es jueves y es momento de Mercados en Perspectiva. Saludo con mucho gusto esta mañana a Juan Muzi de Cibanco. ¿Cómo estás Juan? Adelante, conto análisis. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, pues hoy es jueves 8 de febrero. Hoy está establecida la Junta de Banca Central, la Junta de Banco de México, en donde estamos a la espera de la decisión de política monetaria y coincide con que acabamos de conocer el dato publicado de inflación de la segunda quincena de enero. Entonces, creo que esto va a facilitar la decisión de Banco de México. ¿En qué sentido? Pues la cifra fue ligeramente arriba de lo esperado. La inflación anual se ubica en 5.55, la mensual fue de 0.53. Estando en 5.55, como te decía, pues yo creo que facilita la decisión para que Banco de México lleve las tasas del 7.25 al 7.50. Y bueno, pues estaremos pendientes a la una de la tarde de esta decisión. Yo creo, insisto y te lo digo porque creo que en marzo que viene la Reserva Federal también con una muy probable alza, pues que Banco de México debería de hacer lo propio, ¿no? Además de que pues cada vez se acercan también más las elecciones y como pintan las cosas y van las encuestas, pues evidentemente también se están empezando o se podrían empezar a sentir presiones sobre el tipo de cambio y pues la tasa de interés en ese sentido para contrarrestar a la inflación y para contrarrestar a esta presión cambiaria, pues podría ayudar, ¿no? Entonces, pues creo que después de conocer este dato, como te decía al principio de mi comentario, pues simplemente el Banco ya la tiene más fácil y a la una ya para comentar contigo mañana. Por supuesto. Estaremos esperando esta decisión de 0.25 para arriba las tasas de interés. Por lo pronto el tipo de cambio en 18.76, Juan. Sí, el tipo de cambio ha seguido en ese rango, ha seguido relativamente tranquilo, Débora, lo que debo decirte es que a pesar de que los precios del petróleo han bajado un poquito, porque habían estado muy estables en torno a los 66 dólares, esta semana se conocieron cifras de inventarios de petróleo, estos han venido ligeramente a la baja y bueno, pues al tener, digamos que una cifra de inventario, discúlpame, mayor a lo esperado, ha presionado los precios a la baja. Entonces el West Texas se encuentra en 63 dólares con respecto a los 66 que teníamos. En su momento estuvo presionando algo al tipo de cambio y yo creo que si Banco de México sube las tasas al ratito, Débora, no vamos a ver una gran apreciación del tipo de cambio, pero sí podríamos volver a ver el rango de 18.60, ¿no? Así, sí creo que hay hueco todavía para unos 10 o 15 centavos hacia abajo. Muy bien. Gracias como siempre por tu análisis, Juan Musi. Buen jueves, muy buenos días. Igualmente, que tengan un gran jueves. Gracias. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba sí somos a Musi.